La Cooperativa Medalla Milagrosa ofreció una misa de acción de gracias como celebración por sus 33 años de vida institucional. Hoy cumplimos 33 años en el seno donde justamente compartiendo donde ha nacido la cooperativa que es la iglesia. Un gusto estar compartiendo con cantidad de socios que hoy nos están acompañando en esta hermosa misa que justamente lo estamos dedicando a nuestra cooperativa. El seno donde ha nacido va colmando de Medalla Milagrosa. La cooperativa está muy bien, está muy fortalecido. Ya ustedes mismos son testigos de que cada día con esta nueva administración está dando paso agigantado.